Buenos días, pues hoy me ha tocado abrir la segunda jornada de este Congreso Internacional Tenerife Más Sostenible, de cual ya les adelanto que nos sentimos por parte de la organización muy orgullosos y muy contentos por la afluencia de personas que han venido a ver las diferentes ponencias que se han ido desarrollando a lo largo del día de ayer y que se van a desarrollar a lo largo del día de hoy. Hoy se abre la jornada de este Congreso con el modelo insular, con ese nuevo modelo insular de gestión de residuos de la isla de Tenerife, en el cual tras un serio trabajo, no de meses, sino de años, llegamos al convencimiento de que es necesario dar un salto más hacia la sostenibilidad en un territorio como en el que nos encontramos, un territorio insular en donde, si bien la gestión de los residuos no es sencilla en un territorio continental, la gestión de los residuos en un territorio insular aún hace que agudicemos aún más el ingenio, puesto que el territorio es limitado, un territorio en la isla de Tenerife en donde además el 50% es un territorio protegido y donde nos encontramos con problemas como por ejemplo el que la masa crítica de residuos que podamos recoger selectivamente sea complicado para que desde el punto de vista económico en la industria de reciclaje sea viable la implantación de alguna de las infraestructuras por las cuales estamos apostando y seguiremos apostando para cerrar los ciclos de reciclaje lo más cerca posible donde se produce aquí en la isla de Tenerife. No podemos empezar a hablar del nuevo modelo de gestión de residuos sin hacer un poco de historia a lo que ha venido sucediendo desde hace 30 años. Ayer tuvimos también la oportunidad de contar con la presencia del que fue en su momento presidente del Cabilo y impulsó ese primer plan de residuos, el PILS, el Plan Insular de Residuos Sólidos, un plan en el que se apostó por cerrar esos 200 vertederos incontrolados distribuidos por el territorio insular, vertederos que estaban, algunos de ellos hasta en combustión, estaban humeantes y que ya estaban los lisiviados penetrando en el territorio y causando un daño medioambiental y se hizo una fuerte apuesta conjuntamente con todos los ayuntamientos de la isla de Tenerife para clausurar todos esos vertederos, restaurar al estado inicial todas esas zonas afectadas y abrir un único vertedero insular en el complejo ambiental en Arico, en lo que es el complejo ambiental en Arico, en Arico, un momento vertedero insular. Fue un modelo que en su momento fue referente a nivel nacional. Venían de todas partes del territorio a ver cómo gestionábamos, cómo habíamos hecho ese cambio en su momento y concentrar la gestión de los residuos en un único punto controlado. Venían de la península a ver las plantas de transferencia en las que lo que conseguíamos era optimizar el transporte y evitar que pequeños camiones de recogida municipal tuvieran que desplazarse hasta un único complejo ambiental y lo que hacíamos era previamente pasar por unas plantas de transferencia para optimizar en transporte. Indudable que lo que ya estábamos apostando en aquel momento era por disminuir también el costo medioambiental, optimizábamos desde el punto de vista también no solo económico sino medioambiental. Hubo un hito importante también para llegar al momento en el que nos encontramos que fue la aprobación del Plan Territorial Especial de Nación de los Residuos. A medida que fue avanzando la legislación europea y que en estos últimos años ha habido un cambio muy significativo, también era necesario ir avanzando en los modelos de gestión que teníamos implantados en el territorio. Entonces se desarrolló un plan de residuos, un plan de residuos que si bien lo más sencillo hubiese sido establecer un plan para un único modelo de gestión, para un único tipo de residuos, se hizo un plan en donde se contemplaban la totalidad de los residuos que se generan en la isla de Tenerife y en el cual se marcaron, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista técnico, las directrices para la gestión de los residuos en la isla de Tenerife. Ese también fue un hito importante por lo que hemos pasado para llegar al modelo actual. Todas esas infraestructuras se fueron adaptando para cumplir al máximo posible los requerimientos legislativos que nos venían de la Unión Europea. ¿En dónde estamos? En un congreso internacional y en un modelo insular no podemos pasar por alto la isla en la que vivimos. Estamos en un territorio en donde aproximadamente vivimos unas 900.000 personas, 900.000 personas distribuidas en 31 municipios, 31 municipios que agrupamos principalmente en tres zonas, en tres núcleos importantes de trabajo, que sería la zona de Santa Cruz Laguna, la zona del Valle Lorotava y la zona de Adeje Arona. En la isla de Tenerife, a nadie se nos escapa que también tenemos un impacto importante por el turismo que recibimos en cuanto a lo que se refiere la gestión de los residuos. Cuando en la isla de Tenerife hablamos de que en torno a 5 millones de turistas asisten, vienen a pasar una media de una semana en la isla de Tenerife, podemos decir que en torno a 140.000, 150.000 turistas conviven con nosotros a diario en este territorio. Lo que nos lleva a tener diariamente una carga de población en nuestro territorio de en torno a un millón, un millón cien mil personas que generamos residuos y los cuales tenemos que gestionar de manera adecuada. Hay modelos en donde el turismo afecta de una manera diferente a como nos afecta a nosotros. Nuestro turismo no es estacional, es un turismo que podemos decir que permanece constante a lo largo de todo el año. Por lo tanto, a la hora del dimensionamiento de las infraestructuras nos puede resultar más sencillo en el sentido de que no tenemos que tener unos momentos puntuales, como puede ocurrir en otras partes del territorio, en Mallorca por ejemplo se me ocurre, puede haber unas cargas puntuales de generación de residuos que habría que estar preparados para poder gestionarlos y tratarlos de manera adecuada. Aquí no, aquí no contamos con esa estacionalidad, sino que lo que repercutiría es en un aumento en la generación de los residuos que se producen. Contamos, ya digo, con en torno a un millón de personas viviendo día a día en la isla de Tenerife y que sabemos que tenemos que gestionar sus residuos. Hemos hablado que se trata de un modelo en constante evolución, un modelo que empezó con un eslogan que todos conocemos y que hemos visto durante estos últimos 30 años en nuestras carreteras, que es el de Tenerife y Isla Limpia. Tenerife y Isla Limpia, que si bien en su momento fue necesario limpiar esos 200 vertederos que ya hemos comentado en varias ocasiones a lo largo de este Congreso, ya Tenerife y Isla Limpia no debería sonar igual de bien que en su momento sonó hace 30 años porque ya no es necesario limpiar. Ahora hay otras necesidades y otras necesidades que son el convertir Tenerife en una isla sostenible, una isla sostenible en el sentido estricto de que la sostenibilidad es la explotación de un recurso por debajo de los límites de renovación del mismo. No podemos hablar ahora de limpiar, no podemos ir a ningún lado a decir que nuestra asignatura pendiente es limpiar la isla. Nuestra asignatura pendiente es convertir a la isla de Tenerife en una isla referente en la sostenibilidad, no solo en el territorio nacional, sino también apostar porque seamos un referente a nivel internacional. El modelo que seamos capaces de construir entre todos para la gestión de los residuos en la isla de Tenerife tiene que ser un modelo referente y que pueda ser exportable a otros territorios. En los años 90 fue cuando comenzamos a recoger el vidrio. En torno al año 2000, 2005, es cuando comenzamos el resto de recogidas selectivas. No hace tanto, no hace tanto que se empezaron a poner los contenedores en la vía pública para recoger las distintas fracciones de residuos. ¿Habrá más o menos contenedores? ¿Estarán mejor o peor ubicados? ¿Cumpliremos o no el ratio de contenedorización? Bueno, sabemos que lo que no cumplimos es el porcentaje de residuos que deberíamos estar recogiendo de manera selectiva. Y sobre eso hay que hacer un gran esfuerzo y que es responsabilidad de todos, no solo de las administraciones públicas, sino también de todos los ciudadanos. También hablo como ciudadanos que debemos ser conscientes que si sabemos que el mejor residuo que es el que no se produce, en cuanto a lo que es la minimización en la generación de residuos, todos aquellos residuos que por nuestra actividad diaria o por nuestra actividad empresarial generamos deben ser residuos y no basura. Deben ser residuos para después convertirlos en recursos como materia prima de la industria de reciclaje. Y para eso es indiscutible que deben ser seleccionados en origen y depositados en los diferentes contenedores para tal fin. Depositados y no tirados. Pasamos de tirar la basura a depositar los residuos que convertimos en recursos. Ya he hecho algún apunte sobre el plan de residuos de la isla de Tenerife. El plan de residuos del PTO que hemos aprobado en el 2009 es un plan que ya empieza a introducir la jerarquía europea de gestión de residuos. Comentaba que a medida que vamos avanzando en la gestión de los residuos y que se van marcando directrices europeas, es necesario ir adaptándonos no solo desde el punto de vista del planeamiento y de las políticas de gestión de residuos, sino también desde el punto de vista de las infraestructuras y de la capacidad de las mismas, no solo en carácter cuantitativo, sino en posibilidad de recibir diferentes fracciones de residuos que nos llegan de manera separada. Un plan que contiene siete ejes estratégicos, ejes que van directamente relacionados con esa jerarquía que comentaba y donde aparecen por primera vez los conceptos de minimización y valorización material o reciclaje como prioridades fundamentales en un modelo de gestión de residuos sostenible. ¿Cuál es el nuevo modelo Tenerife más sostenible que queremos a partir de este momento implantar en la isla para conseguir esa isla sostenible? Es un modelo enfocado, por supuesto, a las directivas que nos marca la Unión Europea y en el que apostamos por un vertido cero. Ya no se trata de ir cambiando el estado del residuo para ser lo más inepte posible o que ocupe el menor volumen posible para que Azupé ocupe el menor espacio posible en celdas de vertido. Damos un paso importante e intentamos lograr un vertido cero. Lo que no podemos es seguir ocupando territorio en nuevos complejos ambientales o ampliar el actual complejo ambiental que tenemos en el municipio de Arico para toda la isla de Tenerife. Un modelo, como veremos a continuación, hay unos nuevos principios de actuación, unas nuevas infraestructuras necesarias de gestión y un nuevo marco muy importante colaborativo entre todas las administraciones públicas que tenemos la responsabilidad de gestionar correctamente los residuos. Ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias, ayuntamientos y Cabildo, tenemos que ir de la mano en la gestión de los residuos. Tenemos que marcar líneas estratégicas como las que hemos marcado para desarrollar este nuevo modelo de gestión en donde todos expongamos las necesidades, tanto a nivel municipal como a nivel insular, para que no falle ninguno de los engranajes necesarios para esa correcta gestión de los residuos en el territorio en el que vivimos de la isla de Tenerife. Es un modelo que como puntos claves podemos hablar de un modelo solidario en donde todos, tanto administraciones como ciudadanos, tenemos y vamos a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones en cuanto a la gestión de los residuos. Tenemos que estar todos completamente implicados. Es un modelo integral, es un modelo que no sólo apuesta por la correcta gestión de una tipología de residuos, sino es un modelo que apuesta por la gestión global de la totalidad de los residuos que se generan en la isla de Tenerife. Hay que comentar que es completamente necesario darle este enfoque puesto que aprovechamos las sinergias que se producen entre unos modelos y otros de diferente tipología de gestión de residuos y optimizamos de esta manera las infraestructuras y el costo global que supone la gestión de los mismos. Es un modelo eficiente y cuando hablamos de eficiencia no sólo hablamos del costo económico, sino hablamos también del costo ambiental que puede repercutir ese modelo de gestión de residuos. Es un modelo por supuesto sostenible, como venimos hablando a lo largo de toda la presentación, es indispensable contar con un modelo completamente sostenible para el territorio de la isla de Tenerife, marcado como no puede ser de otra manera por esos objetivos que se definen en la Unión Europea. Es un modelo transformador que pasa inevitablemente por considerar ese residuo como un recurso, un recurso que es materia prima. Aglutinador, cerramos los ciclos de la gestión de los residuos en la isla de Tenerife. Ayer abrí una ponencia aquí bastante interesante, como el resto de ponencias que tuvimos oportunidad de ver, en la que hablábamos de economía circular apostamos por la economía circular, apostamos por cerrar el ciclo de la gestión de los residuos en la isla de Tenerife y es un modelo, como ya comentaba, innovador. Es un modelo en donde queremos que sea el vertido cero, no queremos seguir enterrando residuos o recursos en las celdas que actualmente existen en el complejo ambiental. Uno de los principales ejes que se marcan en este nuevo modelo es el eje de las infraestructuras. Es necesario nuevas infraestructuras para mejorar la calidad del servicio y acercar la gestión a los ciudadanos y a las administraciones. Uno de los ejes también muy importantes es el eje ambiental. Eje ambiental que pasa por reducir el consumo de esas nuevas materias primas, minimizar la generación de residuos. Viene desde el ecodiseño de todos aquellos productos que consumimos. Hay que trabajar antes de que nos llegue el residuo para evitar que se genere. Un modelo que también tiene uno de los grandes ejes que es el administrativo institucional. Partimos, como no puede ser de otra manera, del consenso de todos y cada uno de los municipios de la isla de Tenerife y con total transparencia para que entre todos podamos construir el único modelo viable para la isla de Tenerife. No hay otra forma de que de forma separada los intereses de unos o de otros podamos construir un modelo único que sea eficiente para la correcta gestión de los residuos. Y por supuesto no vamos a olvidarnos de ese eje al que también le damos muchísima importancia que es el eje socioeconómico. Minimizamos el gasto, el gasto, el costo de la gestión de residuos, el costo ambiental, pero también maximizamos de manera paralela el beneficio social. Creamos empleo verde, insertamos en el mundo laboral a personas en el mundo de la gestión de los residuos, generamos en torno a unos 2.500 en la actualidad puestos de trabajo relacionados a la gestión de los residuos y también generamos empleo de alta cualificación, puesto que en el mundo de la gestión de los residuos está en constante evolución y trabajamos de manera paralela con las universidades, en este caso con la Universidad de Laguna, en otros casos con otras universidades del territorio nacional, para estar innovando, desarrollando, estar en el mejor momento desde el punto de vista tecnológico en cuanto a lo que la gestión de los residuos se refiere en su amplio espectro. Existen una serie de infraestructuras que son conocidas por todas y por las que venimos gestionando, una serie de puntos limpios, una serie de plantas de transferencia con las que actualmente trabajamos. Hemos tenido capacidad para gestionar en torno a las 625.000 toneladas como máximo en estos últimos 30 años. Vemos una evolución como desde el año 85 hasta la actualidad los residuos han ido creciendo, hemos alcanzado los máximos en el 2007, entre 2007 y 2009. Después es inevitable que la crisis haya afectado en la generación de residuos, ha disminuido el consumo y por lo tanto es un fiel reflejo la disminución de los residuos. Y a día de hoy estamos otra vez aumentando en la generación de residuos, puesto que se está activando nuevamente la economía y como indicador nos refleja que aumentan la cantidad de residuos que entran en el complejo ambiental. Hay que atacar directamente sin dejar pasar más tiempo para evitar que esa curva vuelva a ascender y volvamos a llegar a valores como los que nos encontramos en el año 2007-2009. Debemos minimizar la generación de residuos, como ya decía, desde el diseño de todos aquellos bienes que consumimos. Si vemos, por ejemplo, la línea verde que es de residuos totales, el objetivo sería que baje en cantidad. Si nos fijamos en la línea roja, que son los residuos recogidos selectivamente, tenemos que subirlo. Es una asignatura pendiente, a nadie se nos escapa que estamos en unos porcentajes de recogida selectiva muy bajos. Tenemos que subir, que hacer un esfuerzo en concienciación, en educación, en aumentar las infraestructuras del parque de contenedores para que consigamos transformar esa basura en residuos y residuos en recursos. Y debemos disminuir al mínimo, tenemos que hacer desaparecer de la vía pública los contenedores de recogida de basura en masa. Tenemos que ser capaces de ordenar los residuos que generamos para que puedan ser depositados de manera selectiva y le demos el valor que queremos darle para conseguir los objetivos que nos marcábamos en este nuevo plan de vertido cero. Como primer eje del modelo de gestión, tenemos una mejora importante en cuanto a la entrega de las diferentes fracciones, siempre planteando infraestructuras a menos de 10 minutos de cualquier administración recogida municipal nos referimos o cualquier ciudadano. Hemos hecho un mapeo con todas las carreteras de la isla de Tenerife para asegurarnos que siempre hay una infraestructura a la cual poder acceder y poder facilitar el cumplimiento de los objetivos que nos estamos marcando. Con esto lo que hacemos es disminuir, lógicamente, los trayectos de los camiones de recogida municipal y disminuir, por lo tanto, el costo del servicio de recogida municipal de residuos. Descentralizamos los puntos de recogida de tal manera que acercamos mucho más al lugar en donde se origina el residuo, el lugar de entrega o el lugar de gestión. Y sobre todo, formamos una red integral de infraestructuras tanto públicas como privadas que se desarrollan paralelamente a las infraestructuras públicas de gestión de residuos y no contemplamos el complejo ambiental como el gran punto de gestión de residuos, sino lo contemplamos como un punto más, un nodo más dentro de esa red insular de infraestructuras de gestión de residuos, red insular de infraestructuras públicas y privadas que, entre todos, gestionan los residuos de la isla de Tenerife. Pasamos de plantas de transferencia a centros logísticos. Las plantas de transferencia que en su momento se construyeron para únicamente recoger los residuos mezclados, la basura, y depositarlas en grandes contenedores con un mayor grado de compactación para optimizar transporte, lo transformamos en centros logísticos en donde también se podrán llevar residuos recogidos selectivamente, en donde se podrá hacer un tratamiento de residuos voluminosos y de donde partirán residuos a gestores y a recicladores que puedan estar distribuidas en la isla de Tenerife o fuera de la isla de Tenerife. Ya no será necesario estar transportando por las carreteras de la isla de Tenerife los residuos de un lado para otro. Optimizamos, tanto desde el punto de vista económico como ambiental, la gestión de los residuos. Aumentamos el número de puntos limpios. Pasamos de 5 a 12 puntos limpios, algunos puntos limpios que se encuentran de manera aislada a lo largo del territorio y otros puntos limpios integrados dentro de los propios centros logísticos. Una nueva planta de envases de mayor capacidad en el área metropolitana. Hemos estudiado que la actual planta de envases del complejo ambiental se nos está quedando pequeña a pesar de que tenemos que aumentar significativamente la cantidad de envases que recogemos. Y vemos necesario la construcción de una nueva planta de envases y el lugar idóneo, después de haber visto las prognosis de generaciones, de envases en la isla de Tenerife, el yacimiento en el cual tenemos que esforzarnos en captar los envases sería el área metropolitana, en concreto el lugar en donde tenemos una de las plantas de transferencias que convertiremos en centros logísticos, en el municipio del Rosario. Y también las plantas de compost. La materia orgánica que supone a día de hoy en torno al 40, 45% del residuo que estamos tirando de manera diferenciada, mezclado en los contenedores, el 40% es materia orgánica. Y ese 40% va mezclado con el resto de residuos. Tenemos que separar en plantas de tratamiento mecánicas, automáticas y también se hacen separaciones manuales para después generar un bioestabilizado. El objetivo es captar en origen toda esa materia orgánica para crear un compost de calidad agrícola en tres plantas de compost, una en el área metropolitana, otra en la zona norte y otra en la zona sur de la isla de Tenerife. Tenemos una vista de la actual planta de envases, una vista de la actual planta de compost o planta de bioestabilizado que tenemos en el complejo ambiental de aquella materia orgánica que recuperamos del flujo de residuos no selectivos, del flujo de residuos en masa. Los centros logísticos no solo cambiamos esas plantas de transferencias, sino que construimos nuevos centros logísticos, construimos el nuevo centro logístico de Tacoronte, nuevo centro logístico que da servicio a toda esa comarca que actualmente está vertiendo en dos plantas de transferencias y que hemos visto que es necesaria, es absolutamente necesaria, tanto desde el punto de vista municipal como desde el punto de vista del Cabildo, hemos llegado a la conclusión que se hace necesaria la construcción de ese centro logístico en cuanto a la mejora de la prestación del servicio, de la calidad de la prestación del servicio, de la cercanía al punto de generación de ese residuo. La zona de voluminosos, habrá una zona de trituración de voluminosos para que desde esa propia planta de transferencia vaya directamente al gestor o al reciclador. Y por supuesto, todo eso va enfocado a una mejora desde el punto de vista ambiental, como decía anteriormente, de la gestión del residuo. Puntos limpios, aumentamos el número de puntos limpios, pasamos de 5 a 12 puntos limpios. Un punto limpio que sigue siendo gratuito para todos los ciudadanos de la isla de Tenerife, puntos limpios con un amplio horario, en donde la única condición es llevar el residuo de manera clasificada, separada, para depositarlo en el contenedor específico para tal fin, para asegurarnos después que es su correcta gestión. Al depositar, al facilitar el que existan infraestructuras para la correcta gestión del residuo, para que podamos llevarlo de manera separada, lo que estamos haciendo de manera indirecta es disminuyendo la cantidad de residuos impropios que va en esa basura en masa. O sea, lo que hacemos es sacar, facilitar al ciudadano esas infraestructuras para evitar que tengan la tentación de depositarlo en ese contenedor que ya decía anteriormente, tenemos que hacer que desaparezca. La planta de envases, la planta de envases en el área metropolitana, en el Rosario, como comentaba, una planta de envases que en principio va a trabajar conjuntamente con la actual planta de envases que tenemos en el complejo ambiental, reduce, como comentaba, los costes de desplazamiento y facilita, como no puede ser de otra manera, el cumplimiento de los objetivos que nos marca la Unión Europea. El nuevo modelo es un modelo con un mayor número de infraestructuras públicas distribuidas en la isla de Tenerife con tres plantas de compost con su propio modelo de gestión de residuos como asignatura pendiente en la que llevamos trabajando con mucha ilusión, puesto que captamos, podemos llegar a captar el 40% de todos aquellos residuos mezclados, podemos llegar a valorizar materialmente y devolver el carbono al suelo de ese 40% de residuos que actualmente nos cuesta muchísimo tratar de manera adecuada para convertirlo en un bioestabilizado y podemos sumar en el objetivo que nos marca la Unión Europea de valorización material de reciclaje con el cual tenemos un compromiso para el año 2020 que queremos conseguir. Hay una serie de datos en donde también se ha hablado ampliamente a lo largo del Congreso. Todos sabemos ya a estas alturas que en el año 2020 debemos de reciclar, de valorizar el 50% de las diferentes fracciones como pueden ser los bioresiduos, el vidrio, el papel cartón, etcétera, de los residuos que actualmente estamos vertiendo en el contenedor. Son objetivos que no son un eslogan, no es una ilusión, no es un mito, es una realidad y que cuanto antes tengamos conciencia y nos creamos que tenemos que llegar a ese valor, antes llegaremos. Hay que alcanzar los objetivos que nos marca la Unión Europea en el año 2020, hay que llegar a ese 50%, no tenemos excusa ya, para llegar a ese 50% de reciclaje en cuanto a los residuos que generamos diariamente todos los que vivimos en la isla de Tenerife. Para ello hemos hecho estudios con un carácter técnico profundo, algunas de las tablas las presento aquí, tampoco voy a profundizar más allá, en donde hemos visto el yacimiento de residuos que a día de hoy podemos captar de ese flujo de basura en masa. Hemos hecho caracterizaciones para ver qué se nos está escapando, qué se nos está escapando por donde no queremos que se nos vaya nada, para poder actuar directamente en aquellas fracciones que queremos captar y que queremos valorizar materialmente para cumplir esos objetivos y para disminuir, como no, el impacto ambiental en la isla de Tenerife. Tenemos una serie de datos en donde vemos que el yacimiento potencial es de 419.000 toneladas al año de recursos que estamos depositando de manera incorrecta en el contenedor, que estamos desaprovechando y convirtiéndolo en basura y que después lleva aparejado un costo de gestión muy elevado y bastante complejo para poder recuperar solo un porcentaje de esa cantidad de residuos, de recursos que estamos mezclando con la basura y que debemos evitar de todas las maneras que eso siga sucediendo. La solución pasaría por aumentar, para llegar a los objetivos que nos marcamos para el año 2020, en aumentar en 73.332 toneladas al año. Ya digo, son datos aproximados porque siempre las pronostics de generación de residuos son aproximadas. No podemos saber con exactitud cómo va a ser el comportamiento del sistema global de generación de residuos y del sistema global de gestión. Pero sí tenemos ya unos datos que nos pueden marcar una línea de trabajo más o menos segura con un mínimo error para equivocarnos. Hablamos de infraestructuras, hablamos de nuevos puntos limpios, hablamos de adaptar las infraestructuras actuales a los nuevos modelos de gestión, hablamos de crear esa red de infraestructuras públicas y privadas en la isla de Tenerife. Está previsto que las nuevas infraestructuras para conseguir este modelo de Tenerife más sostenible, la inversión de estas nuevas infraestructuras estén en torno a los 114 millones de euros. Son mejoras, mejoras sustanciales en las actuales infraestructuras, incluyendo el propio complejo ambiental. Muchas de esas mejoras están orientadas al ámbito social, a mejorar las condiciones de trabajo de la gente que actualmente está en el mundo de la gestión de los residuos, directamente en las infraestructuras que dispone esta administración. Y muchas de las mejoras están orientadas directamente a disminuir el impacto ambiental que generamos de manera inevitable en las diferentes infraestructuras de las que disponemos actualmente. Otras de las inversiones están lógicamente destinadas a nuevas infraestructuras necesarias para no conseguir un aumento de la cantidad de residuos que podamos gestionar, sino mejorar en la calidad del servicio que podamos prestar a todas las administraciones y a los ciudadanos y empresas de la isla de Tenerife. Se trata de una mejora no en cuanto a la cantidad del volumen de residuos que podemos gestionar, sino a la calidad, a las necesidades que nos marcan las directrices europeas para gestionar los residuos de manera adecuada. Ya he comentado a lo largo de la presentación, ese 40%, esa asignatura pendiente que tenemos tanto las administraciones involucradas en la gestión de los residuos en el territorio insular, como todos los ciudadanos, de disponer de los medios necesarios para poder separar de manera adecuada la materia orgánica para darle esa posibilidad de convertirlo en un compost de calidad agrícola. Actualmente la materia orgánica se separa mediante medios mecánicos y se crea un bioestabilizado que también se aplica como compost en la isla para cultivos o para jardinamiento. La materia orgánica que va contenida en los residuos en masa, a su vez, hace que aquellos recursos que recuperemos sea más difícil de valorizar materialmente. Hay que hacer un proceso previo de descontaminación, puesto que al ir mezclado le resta valor a ese recurso, a esos materiales, a los cuales le damos una segunda oportunidad para poder ser valorizado. Es un modelo autónomo en la recogida de los residuos sólidos urbanos. Es un modelo en el cual no nos gusta decir que un único modelo es el modelo que se puede aplicar, un modelo de recogida que se puede aplicar para la totalidad de la isla de Tenerife. Si bien tenemos claro que en la isla de Tenerife hay diferentes particularidades, hay unas ciudades que son más turísticas que otras, hay unas ciudades que están en un entorno más rural, hay otras que son en un entorno más urbano, también es necesario tener presente que el modelo de recogida y el modelo de gestión de los residuos en la isla pasa por una combinación de diferentes modelos. Podemos estudiar con detalle la recogida en grandes generadores o un sistema de recogida puerta a puerta combinado con un sistema de contenedor, por ejemplo, con llave. Hay un abanico de sistemas de recogida de residuos en donde creemos que la combinación, la combinación en función de las necesidades, de las particularidades, de la zona de recogida y de gestión, hay que ir implementando en función de la capacidad de absorción de ese modelo que pueda tener la zona en la que vayamos a aplicarlo. No vale un modelo único global, vale la combinación de diferentes modelos de gestión. La única manera en la que seremos capaces igualmente de gestionar esa materia orgánica que nos ocupa el 40% de los residuos en masa es nuevamente mediante el consenso, como no puede ser de otra manera, de los ayuntamientos del Cabildo para buscar ese modelo integral en el que todos plasmemos las necesidades que son imprescindibles para el correcto funcionamiento. Pasa por la construcción de tres plantas, tres plantas de compost, como había comentado anteriormente, en la zona metropolitana, en la zona sur, hay grandes generadores, solamente en las ciudades turísticas, y en la zona norte. Un segundo eje importante dentro de este modelo de gestión es el eje ambiental, las actuaciones ambientales en las que estamos trabajando. He repetido una y otra vez a lo largo de la presentación, ese vertido cero, ese objetivo que nos marcamos con un vertido cero en celda. Tenemos que actuar en esos primeros escalones, tenemos que actuar antes de que se produzca el residuo, y tenemos que actuar en aquellos residuos que de manera inevitable producimos, captándolos de manera selectiva para poder darle valor. Tenemos que apostar por un sistema desde el punto de vista ambiental, en donde el tratamiento y la gestión sea neutra en emisiones de gases de efecto invernadero. No podemos pensar en un modelo sostenible sin tener en cuenta este tan importante parámetro de medida. Tenemos que apostar por un modelo en donde lo que estamos haciendo es desarrollando un mercado de materias primas secundarias. Estamos generando materias primas para una actividad industrial posterior, que es la actividad industrial del reciclaje. Y como no puede ser de otra manera, estamos apostando por la industria del reciclaje. En Tenerife estamos apostando por la implantación de esas industrias, que lo que hacen es aprovechar esos recursos que seremos capaces, que somos capaces de entregarles, para que puedan transformarlos en materia prima de su actividad industrial, en materia prima para desarrollar productos reciclados, para valorizarlos. Pasamos, como había dicho anteriormente, de basura a residuos, de residuos a recursos, recursos entendidos como materia prima para esta actividad industrial. Tenemos que disminuir la presión sobre el medio ambiente y sobre los recursos. La reducción drástica del vertido en la celda. El reaprovechamiento máximo de esos recursos. Y, como no, la disminución de las emisiones de efecto invernadero respecto al modelo actual. Tenemos que pasar por menores requerimientos energéticos para el funcionamiento del sistema. Menores tasas de contaminación. Tenemos que hablar de un modelo ambientalmente correcto para las políticas de gestión de residuos que en la actualidad se están marcando. Tenemos que reaprovechar los recursos. Tenemos que hacer menor presión sobre los recursos naturales. Cuando hablaba anteriormente de turismo, cuando hablaba de 5 millones de habitantes, de 5 millones de turistas al año, cuando hablaba de 140 mil turistas que conviven con nosotros día a día, no es turismo que venga únicamente a la playa y al sol. También tenemos un porcentaje importante de turismo que viene a disfrutar de nuestro medio ambiente, de nuestro territorio protegido. Y tenemos también nosotros que, desde el punto de vista de la gestión de residuos, no impactar en el medio ambiente y apostar por el desarrollo sostenible en esa gestión de residuos y hacerlos también sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Una disminución del vertido, disminución progresiva del vertido para evitar aumentar en superficie el actual complejo ambiental de la isla de Tenerife, ubicado en el término municipal de Arico. Complejo ambiental que lleva asociado una gestión compleja de liciviado, de biogás que se genera en las celdas y que reaprovechamos desde el punto de vista energético para disminuir el costo de la gestión del residuo. Un reaprovechamiento de los recursos, la diversificación económica a partir de la transformación del residuo en recursos es fundamental en este modelo de gestión. Un cierre de ciclos de economía circular, como comentaba anteriormente, la creación de ese mercado y la apuesta, como no, como decía, de la mano de las universidades, de los institutos de la investigación, de la innovación, el desarrollo y la investigación, generando ese empleo verde cualificado. La neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero mediante diferentes fórmulas que por todos son conocidas, como puede ser a través de la optimización logística para conseguir un menor gasto energético, menores emisiones a la atmósfera, porque hay menos descomposición en celdas de vertido, aunque actualmente se capta y se valoriza el biogás que se genera, pero emitimos en términos generales en el transporte de los residuos menores emisiones a la atmósfera. Compensaciones a través de energías renovables, energías alternativas, con generación de biogás, plantas eólicas y fotovoltaicas, todas ellas asociadas al modelo de gestión de residuos. Y un último tercer eje, en donde hablamos de las actuaciones administrativas institucionales, un nuevo modelo en el que únicamente puede salir adelante si contamos con el consenso tanto de todos los ayuntamientos, los 31 ayuntamientos de la isla de Tenerife y del Cabildo, modelo reforzado desde el punto de vista técnico en el cual creemos y hemos trabajado que es el modelo ideal para la gestión de los residuos de la isla. Busca sinergias interceptoriales, ayer también veíamos cómo había desarrollo en otros países europeos, en donde había zonas industriales, en donde aprovechaban los residuos de algunas actividades industriales para transformarlos directamente en recursos dentro de ese propio polígono industrial, donde optimizaban transporte hasta dentro del propio polígono industrial. Tenemos que ver, tenemos que tener esa visión como isla de aprovechamiento, de aumento de la sinergia de las diferentes actividades que desarrollamos. Y la, por supuesto, antes hablaba de esa red de infraestructura público-privada, esa red insular de gestión con infraestructuras público-privadas que también creemos absolutamente necesaria. Quien contamina paga. Este yo creo que es un eslogan que conocemos. Esto cuesta y tenemos que hacer que cueste menos. La mejor manera de que cueste menos es no generar los residuos de masa. El sistema de por sí es sostenible si somos capaces de recoger todos esos residuos de manera selectiva. Si no, el sistema es costoso. Apostamos por esa recogida selectiva y no por cualquier otra fórmula que podamos poner sobre la mesa. Un principio de solidaridad. Tanto administraciones como ciudadanos tienen que tener un igual acceso a todas y cada una de las infraestructuras con un mismo costo de gestión independientemente del punto en el que llevamos del territorio insular. Grandes instrumentos de desarrollo para la gestión y para la optimización de los modelos de gestión de residuos tanto a escala municipal, comarcal, como a escala insular. Estamos trabajando en esos modelos que únicamente la combinación de ellos da lugar a este gran modelo de gestión insular. El consenso técnico sobre esas características del modelo hacemos especial hincapié en él como una de las fórmulas necesarias para ese modelo de gestión insular. Una gestión de la información a través de herramientas TIC hemos visto cómo a través del sistema de informatizando el sistema de gestión de residuos somos capaces de captar información en tiempo real que nos da la posibilidad de actuar, de medir, de ver qué está funcionando bien y por dónde hay que mejorar. Es necesario introducir los datos en tiempo real en el modelo de gestión de residuos en la isla de Tenerife y también en esas inversiones que antes se comentaba está incluido un sistema de gestión de la información en tiempo real de los residuos que se están gestionando en la isla de Tenerife. Y para tomar decisiones es indispensable disponer de esta información y para eso se hace necesaria la creación de un observatorio de residuos en donde interpretando esos datos se puede coger y se puede actuar de manera segura para adaptar el modelo a las tendencias y a las fluctuaciones que puedan haber en el día a día de la generación de esos residuos. Aspectos institucionales que tenemos que tener en cuenta como pueden ser la máxima transparencia del sistema hacia la sociedad, empresas, colaboradores y usuarios. Un modelo de gestión, un nuevo modelo de gestión como una gran palanca de avance hacia una isla sostenible. Una estrategia de comunicación Tenerife más sostenible. Hemos visto cómo tenemos que pasar de Tenerife a Isla Limpia a un modelo de Tenerife más sostenible. El Congreso de Tenerife más sostenible no es casual. Este es el punto de inflexión en el cual pasamos a desarrollar ese modelo de sostenibilidad en términos generales y concretamente en la gestión de los residuos de la isla. Unas actuaciones, como uno puede ser de otra manera, desde el punto de vista de la educación. No podemos olvidarnos de la concienciación, sensibilización, educación, sobre todo en las edades más tempranas a través de programas de educación dirigidas específicamente a los escolares. La atracción de la empresa. Tenemos que ser capaces de ser atractivos para que vengan empresas a instalarse en nuestra isla para que puedan tratar ese recurso que vamos a poner a disposición de esos posibles inversores. Un clima social de responsabilidad ambiental ante el consumo. Tenemos que hacernos todos responsables de que algo ocurre después de que depositamos los residuos en los contenedores. Tenemos que ser responsables de que nuestro comportamiento influye directamente sobre el medio ambiente no solo de la isla en la que vivimos sino de el entorno que afecta a nuestro territorio. Una potenciación de nuevos hábitos para la prevención y la separación de los residuos. Seguimos haciendo hincapié en que es muy necesario esa conciencia medioambiental y tenemos que identificar a Tenerife como destino turístico ambientalmente responsable. Tenemos que llevar la gestión de los residuos, la correcta gestión de los residuos a una correcta gestión medioambiental en la isla de Tenerife. Cuarto eje, actuaciones socioeconómicas. Hablaba antes de que una de las patas fundamentales de este modelo es las actuaciones socioeconómicas. Tenemos que trabajar directamente sobre la generación de empleo verde, la generación de investigación y desarrollo, la generación de desempleo codificado y tenemos que trabajar también en el que el sistema sea viable desde el punto de vista económico. Si no, todos sabemos que al final el sistema no es sostenible, tiene que ser sostenible en todas y cada una de sus patas para que no caiga y no coge. En los aspectos socioeconómicos, ya comentaba que son 2.500 personas que trabajan en la gestión de los residuos, apostamos por la investigación y el desarrollo y sobre todo también apostamos por la ecoinnovación y el ecodiseño como herramientas básicas para que no se produzca ese residuo que generamos. El control de costes del nuevo sistema de gestión es un control de costes asociado directamente a ese sistema de información en donde no solo nos va a dar información de cómo se están gestionando los residuos, de dónde hay que actuar para mejorar esa gestión, sino también nos va a dar información de ese coste, ese control de coste de la gestión de los residuos, coste que podemos ver en un principio como un coste económico y coste que podemos también extrapolar rápidamente al coste ambiental que supone ese modelo de gestión Tenerife más sostenible. ¿Cuáles son las ventajas de ese modelo Tenerife más sostenible? Podemos marcar unas ventajas ambientales, económicas y sociales. Termino enseguida, estoy acabando. Ambientales porque disminuye el impacto y la contaminación. Económica porque hace más sostenible el sistema a controlar, hace más sostenible el coste global de la gestión del residuo. Social porque genera empleo verde, promueve hábitos de consenso social, incorpora ciudadanos con hábitos sostenibles. Vamos a conseguir una isla con un alto estándar de limpieza. Más que nunca vamos a decir que Tenerife es Tenerife Isla Limpia, es Tenerife más sostenible. Va a permitir un reciclaje de alta calidad. Nos va a situar en un lugar en el cual al transformar todos esos residuos en recursos y en materias primas, nos va a poner en un referente en el que ponemos a disposición de la industria del reciclaje, podemos potenciar la industria del reciclaje en la isla de Tenerife. No solo brindamos ese modelo de economía circular, sino que además nos posicionamos como referente en la valorización de esos residuos en nuestro propio territorio. Generamos una fortaleza de una nueva industria del reciclaje. Mejoramos las condiciones higiénicas, de salud, etcétera, etcétera, con un correcto modelo de gestión. La economía circular, un aspecto muy importante es el paso de esa sociedad generadora de residuos a una productora de recursos secundarios. Es lo que estamos buscando en este modelo de gestión. Si combinamos una menor extracción con un menor vertido, ¿qué conseguimos? Una máxima eficiencia ambiental. 28 veces. 28 veces es lo que necesitamos en territorio para suministrar a todos los que vivimos en la isla de Tenerife y para poder deshacernos de todos los desechos que generamos. Tenemos una huella ecológica que la ciframos en 28 veces más del espacio que disponemos en la isla de Tenerife. Eso es un dato que como poco debería si no alarmarnos, si preocuparnos y darnos ya una pista de que tenemos que actuar rápidamente. Tenemos que avanzar hacia ese modelo Tenerife más sostenible. Termino. Un desarrollo sostenible integral, un cambio cultural profundo, una participación extensa y una interactuación de todos los agentes, así como la comunicación información, concienciación, etc. Para que Tenerife sea más sostenible es indispensable contar con una estrategia horizontal de todos los departamentos de gestión que tenemos en el Cabildo. Un modelo para que otros sistemas también lo copien, como puede ser la agricultura, el turismo, la movilidad. Un sistema integral basado en una estrategia por un desarrollo sostenible promovida por la Unesco como fórmula para cambio social. Tenerife más sostenible es una nueva marca para una nueva sociedad. Tenerife más sostenible es una nueva marca para una nueva sociedad. Y Tenerife más sostenible es un nuevo modelo para una isla más avanzada. Tenemos que quedarnos con esos mensajes es claro en donde apostamos por ese modelo de Tenerife más sostenible como modelo de gestión consensuado con todos los ayuntamientos de la isla como el modelo que queremos sacar adelante para hacer de Tenerife la isla sostenible en la que queremos vivir y para hacer de Tenerife conseguir que Tenerife tenga un vertido cero de residuos y no seguir ocupando el territorio en el que vivimos. Muchas gracias. Bueno, más o menos hemos cumplido nos hemos pasado un poquito pero bueno teniendo en cuenta lo que ocurrió ayer solamente me da tiempo para hacer una pregunta ¿no? a través de Twitter Alicia Rodado pregunta si tiene pensado supongo que es desde el Cabin de Insura realizar alguna gestión de residuos que repercuta positivamente en la economía de la ciudadanía y para cuándo se estima me imagino que la pregunta va encaminada a ver cómo se motiva o cómo repercute eso en la ciudadanía en nosotros si la pregunta va directamente la pregunta va directamente relacionada con el sistema de tasas que actualmente está vigente que es que paga menos quien mejor lo hace entendiendo por quien mejor lo hace aquel que deposita correctamente los residuos en su contenedor paga más quien deposita los residuos de manera mezclada en su contenedor a día de hoy no hay tecnología suficiente para poder determinar ciudadano a ciudadano quien es el que lo hace bien o lo hace mal si tenemos información a nivel municipal sabemos que municipios de la isla de Tenerife reciclan más hay un problema por aquí parece sostenible sabemos que municipios generan más o menos residuos en masa sabemos que municipios tienen un mayor índice de recogida selectiva no sabemos a nivel de ciudadano pero implementando las tecnologías de información que hemos comentado vamos a ser capaces podemos llegar a ser capaces de que adhiriéndonos a un sistema de información podamos incluso llegar a pagar por lo que realmente generamos y no pagar por lo que nos generamos ¿será posible aquellos ayuntamientos que reciclen mejor puedan tener una tasa de basura más baja y aquellos que reciclen peor una tasa de basura más alta? Así es a día de hoy se repercute la tasa en dos tramos en un tramo que es el tramo de la basura en masa y es un tramo que es el tramo de la recogida selectiva es mucho más costoso mucho más caro el tramo de la basura en masa que el de recogida selectiva en función de la cantidad de residuos de masa o recogida selectiva que genere un ayuntamiento pagará más o menos cuanto menos basura en masa genere menos pagará para la gestión de sus residuos y por lo tanto menos le repercutirá a los ciudadanos en la tasa municipal para que se gestionen los residuos del municipio en el que viva paga menos quien mejor hace las cosas entendiendo que lo hace mejor el que menos residuos genera y si generan residuos que lo deposite de manera adecuada en el contenedor de recogida selectiva así es a día de hoy muchas gracias 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 gracias